a las buenas gente ya no hay ninguna duda sauron ha vuelto y la prueba irrefutable es que las tumbas de los nueve están abiertas y eso sólo significa una cosa que los nueve han sido convocados en dol guldur y claro sólo hay uno que puede hacer eso y ese no es otro que sauron así que sólo hay que unir los puntos para hacer la línea y ahora radagast y gandalf se van a dol guldur a ver qué está pasando en el orden de fortalezas como ya he dicho sería barad dur minas morgul y tercer cuarto lugar dol guldur en antigüedad supera a las dos que le preceden pero en importancia lo he hecho tercera o cuarta está pues al suroeste de esgarod no muy lejos del bosque negro y de ahí antes era el bosque verde pero cuando el mal se estableció allí por primera vez es cuando el bosque empezó a llamarse bosque negro aparentemente está abandonada pero ya ha quedado claro clarinete que no porque la hoja de morgul las tumbas abiertas no hay más que hablar en aquí en un principio lo que dice candafé es yo entraré solo y tú ve avisar al concilio pero aquí lógicamente como el lego se cumple la regla de dos entrarán los dos dragad y de tío puede que esto sea una trampa gandalf dice quizá no lo es es que saben que van de cabeza a una trampa y ahora hemos de abrir como ha dicho aquí tiene una especie de encantamiento de ocultación lo que le hace a ganda sospechar que saurón está allí sí pero que aún no ha recuperado toda su fuerza como dije ya en varias ocasiones en el libro la cosa es distinta porque gandalf va allí dos veces una antes de el hobby que es cuando se encuentra a traen y y encuentra se lo encuentra completamente perdido de la cabeza del todo vamos que no sabía ni su nombre sólo recordaba dos cosas el tema del mapa y la llave y la segunda viene aquí en compañía del concilio blanco para echar a sauron pero ya en la comunidad de nadillo en el libro porque en la película no se menciona nada de esto se cuenta que digamos que sauron los vio venir de lejos de modo que él se red se fue sí pero simplemente les dejó les vendió la victoria dije dijo yo me voy vosotros que es que ha ganado pero yo me voy a minas morgul primero a minas morgul luego para azul y luego os vais a cagar vivos ahora construimos esto que es imprescindible para mover las sombras de ahí en cuanto lo iluminemos con la luz de un mago claro porque como veis ahí hay una especie de sombra bloqueando la puerta activas esta especie de rayo y tachán despejado y ahora aquí como veis son tres puntos en la película es en esta visita donde bilbo se encuentra a thrine como se porque en lo que es la cronología de la película es que antes de ir a la batalla de moria thrine y thror se reúnen con candal y de alguna manera le hacen llegar el mapa y la llave ahora aquí hemos de curar al pájaro que hay dos pues en el libro es gandalf viene aquí y se encuentra a thrine que le da el mapa y la llave pero en lo que es la película lo del mapa y la llave se ve que es antes de la batalla de moria o que gandalf se las ingenió para recuperarlos por su cuenta vale hay otro pájaro porque hay dos así que ahora lo curamos y a ver qué pasa porque claro en el libro la el nigromante se menciona así pero en ningún momento se insinúa que es sauron mientras que en lo que es la película enseguida no hace falta imaginarlo mucho para asociarlo inmediatamente al ni a sauron es decir que ya te indican desde el primer momento que es algo grave y en la película las el tema del dragón y el nigromante están unidos mientras que en el en el libro las cosas son completamente separadas porque digamos que es por un lado lo de erebor que es más no le importa nada el tema del del nigromante ni nada sólo quedarse ahí con su oro pero en el en la película es distinto porque gandalf teme que haya una alianza entre el nigromante y smau que en una versión extendida una toma oculta se da a entender que sí la vía ahora vamos a ver hemos de mover este panel y vamos a buen ritmo en el maestro saqueador más piedra bueno eso es una pared de trasgo así que no podemos hacer gran cosa ahora ahora movemos el panel de manera que el rayo apunte a la puerta ves el segundo y ahora sólo falta el tercero ahí eso sí que tienes que tenerlo claro porque aquí todo el tema en el libro el tema del nigromante de lo que pasa en yendo el guldur solo se menciona así muy de pasada es decir se le se lo menciona un poco por encima es decir porque gandalf también se va antes de entrar al bosque negro sí pero no hay ningún detalle de lo que hace es al final cuando ya ha concluido la batalla de los cinco ejércitos cuando ya les cuenta mira me fui a esto hice tal y tal y tal me reuní con estos y echamos al nigromante del bosque negro y ahora vamos a ver cuánto podemos conseguir es decir que la lo que es gandalf se va en el bosque negro y no reaparece hasta justo antes de la batalla de los cinco ejércitos algo que también se da en la película teniendo en cuenta las circunstancias bueno piezas espectrales así que no podemos hacer nada vale esto es tema de bajos aquí me he de romper de un poco el tiempo y ahora enseguida en cuanto podamos ahora abrimos la puerta y montamos el panel ala y ahora no no hace falta moverlo a ver cara ala y de esta manera el tercer rayo y se levanta la barrera así que ya podemos ir para adelante ala adentro y claro también al principio en los libros no se no se les pasa por la cabeza ni por un instante que el tío al que se refieren como nigromante pueda ser sauron y de hecho en lo que se dice mencionarse por su nombre creo que en el libro no se le menciona ni una sola vez bueno se nos han cerrado las puertas y creo que está el maestro saqueador en 30.000 ves escaleras a ver necesitamos aquí otra manivela y maestro saqueador conseguido aquí tiramos esto claro también en la película es cuando ya nos dejan bien claro que sauron tiene el último de los siete anillos porque cuando se encuentra a athraim candalf le mira la mano y le falta el dedo del anillo así que entonces es cuando tiene claro que se ha llevado el último porque recordemos los tres de los elfos no pasó nada aún estando sometidos al único lo que se dice tocarlos sauron no los tocó pero como el poder del anillo único era superior quedaron atados a él luego con los nueve de los hombres también sabemos que pasó se los dio y convertidos en los nazgul y luego los siete de los enanos creo que eran tres devorados por dragones si no cuatro y los otros los recuperó sauron y el de thraim era el último recordemos antes de la batalla de moria thror se lo dio a thraim pero cuando se marchó hacia moria bueno hacia erebor para recuperarlo que es cuando lo atraparon thraim no se lo dio a thorin que eso también se aplica al mapa y la llave al menos en lo que es la el libro ah azok el profanador en fin que comience la canicería de que vas eh eh azok dime de que va la cosa o lárgate ala huy a ver no podías jugar limpio eh y ahora a pegarle hostias venga así con gandalf le damos mandanka es que para algo es el que tiene la espada en los libros la combinación se está antes de la batalla de moria thror coge a thraim y dice ten el anillo el mapa y la llave pero cuando unos 100 años antes del inicio del hobbit thraim decide recuperar erebor por su cuenta de riesgo que es cuando lo atrapan somos legión el ejército del señor oscuro azok muere antes de esto en el libro pero aquí esta es un servidor del del ojo sin párpado pero lo he dicho antes de que lo atraparan de isa erebor y que lo atraparan thraim no hizo no cogió a zon y dijo ten hijo el anillo el mapa y la llave se los quedó él de modo que cuando lo encontraron lo atraparon y lo llevaron aquí a dol guldur sauron recuperó el anillo pero por lo visto el mapa y la llave no le importaban y ahora es cuando viene la fiesta de verdad zas en toda la cabeza porque mira quien se ha apuntado a la fiesta esto en la película Gandalf lo hace solo pero claro recordad en lego se aplica la regla de dos de que siempre vienen acompañados nunca verás a un personaje lego solo y ahora como ves está tirando cosas el cabrón y aquí es fácil palmarla bueno aquí cuando tira lo negro puedes rechazarlo con un escudo y entonces deja piezas para montar para montar uno de los paneles claro muy bonito mientras yo estoy dando cera mamarracho pero la cuestión es le das lo enciendes y entonces el rayo le pega a esa cosa y ves esa figura familiar exactamente es sauron bueno tío estás desbocado uy 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 cuidado ahora otra vez hay que esperar que nos suelten las piezas azules al momento la cosa es esquivar 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 y esquivar nada más venga suelta las piezas azules todo un detalle por tu parte sauron ya sabes primero las rechazas aquí no hemos tenido esa suerte venga las piezas azules sauron las piezas azules moradas no moradas caca con un niño pequeño vale eso está mejor ala ahora sí rechazas el ataque y las piezas quedan ahora montamos el panel porque claro cuando lo usa lo destruye y ahora a tirar el rayo ala a que fastidia joder y se nota y se nota claramente así el perfil del ojo sin párpado el emblema de sauron bueno tío vas a soltar las piezas o qué o nos vas a mandar orcos nada más la vez orcos es decir lo mismo tanto monta largos y orcos la misma mierda es y ahora sauron haznos un favor tira por fin las piezas azules que quiero rechazarlas hacerla el panel y acabar contigo de una vez por todas por fin ala rechazamos el ataque y ahora montamos el panel y en cuanto nos libremos de este pequeño orco impertinente tenemos el panel montado y ya vamos a lanzar el rayo por última vez así que atracatrach ala y ahora se ve claramente la figura de sauron a gandalf se le parte la vara en dos y a él lo manda contra una pared pero radagast sale volando recordemos en teoría aquí gandalf entra solo y se carga a thrain en este proceso entonces ya por fin gandalf dice la palabra mágica exacto sauron y como veis ya los ejércitos se dirigen a la montaña solitaria porque de eso va la batalla de los cinco ejércitos y tiene mucho interés y de esta manera queda completado el negromante ya disponible para juego libre claro está con algo más de 43.000 piezas nos quedamos ya bastante cerca del millón 300.000 no se desbloquea ningún personaje el maestro saqueador lo conseguimos al 100% de minikits uno y ya está y de eventos se desbloquean unos cuantos uno en hobbiton y otros en la zona de dolguldur y un ladrillo por completar el nivel y otro por maestro saqueador de esta manera ya dejamos definitivamente las entanzas de gandalf y pasamos de vuelta al grupo de thorin que ahora está cruzando el lago de camino a las ruinas de valle que es todo esto ahora en cuanto se suba a este desfiladero ya llegarán a la zona de valle de lo que en su día fue la ciudad de valle esto es ahora la desolación de smau que da título a la segunda película y ahora la idea es encontrar la puerta antes de que se ponga el sol esto era el mirador claro pero gandalf no va a poder venir en una buena temporada vaya tío te han cargado hasta los topes ahora a tomar por culo que le den al equipaje ves y ahora aquí es donde vamos a hacer el alto de modo que aquí lo vamos a ir dejando por ahora ya en la siguiente entrega vamos a ir a la puerta secreta para abrirla ya y así poder entrar en Erebor y ver que hay dentro así que ya nos vemos en la próxima entrega en la próxima entrega de la próxima entrega la próxima entrega Gracias.